Hola de nuevo, aquí estoy con un pequeño vídeo. Estoy yo solo, aunque estás por ahí en espíritu, hola, saluda. Tú eres de ser más allá... Estás por ahí también, pero como es un tema que a ella ni le va ni le viene, pues hablaré yo solo principalmente. Algún día hablaré yo de algún tema que tú no conozcas y estaré yo sola. Pues no lo hago, lo de música, pero aparte de eso. Pero porque no me deja básicamente, porque yo le he dicho que si me deja hacer a mis vídeos de música... ¡No, es mío, es mío! ¡Es mi excepción! Bueno, pues no me deja hacer esas cosas. Entonces nada, esto para mí. Que ha salido hace unos días la beta cerrada de Gran Turismo Sport aquí en Europa. Entonces vamos a hablar de ello. Antes de nada, tenéis ahí en el canal el vídeo de colección de Gran Turismo, donde hablo de toda la saga. Porque me enseño los juegos que tengo, que las sigo desde el primero. Y allí podéis ver todos los juegos y ahí voy hablando de cada uno y todo eso. De todas formas, a lo mejor hacemos algo para cuando vaya a salir el Gran Turismo Sport, si es que sale algún día. La cosa, que llevo ya unos días probando esta beta, he conseguido código y tal, también hay avance en zona red y demás. O sea que si queréis más detalles allí los podréis ver. En unos días, no sé, o lo mismo ya está subido cuando lo suba más el vídeo, no lo sé. Mira en zona red y sí, está allí. De todas formas ya tengo algún otro avance anterior del mismo juego. Pues bueno, ¿qué pasa con esta beta? Ya digo, la he estado probando de momento todos los días, porque para empezar solo se puede probar en un periodo concreto de tiempo, cada día. Empezó de 3 a 6 o a 7, una cosa así, y ahora está de 3 a 9. Una cosa así, por el estilo más o menos. Entonces tienes que poner el juego en ese periodo de tiempo para que se te activen una especie de eventos. Y poder entrar y participar en ellos. Los demás, hasta que no empezaron a poner esos eventos, la beta no servía para nada. No te dejaba hacer nada, todas las opciones estaban apagadas. Y no podías hacer nada. Bueno, cuando pones la beta esta la primera vez, te dan 3 coches. Te los dan así, aleatorios, son completamente aleatorios, os aviso. Pueden daros unos u otros. Luego, cada día hay un reto de conducción, que básicamente consiste en conducir una cierta cantidad de kilómetros. Si lo completáis a diario, os dan otro coche. No sé si estos coches luego valdrán para el juego. Yo creo que no. Pero bueno, yo por si acaso estoy consiguiendo ahí lo que puedo para ir probándolos y ver cómo se comportan y demás. Vamos a ver. Ya habéis visto, pues no sé, el vídeo de colección de Gran Turismo, yo creo que ya lo comentamos. Pero Polifony Digital, los últimos Polifony Digital, la que hace los Gran Turismo en los últimos años, pues la verdad es que está un poco perdida. No sé exactamente cómo funcionan, cómo operan. Yo creo que el señor Yamauchi hace ya tiempo que está a otras cosas. Que a los Gran Turismo le interesan solo para atender a sus cuestiones fuera del mundo del videojuego. Y les presta atención a los Gran Turismo solo cuando a él le parece bien. Para ir a ceremonias de premios y cosas por el estilo. Porque es que, bueno, concretamente de Gran Turismo 5 para acá, sigue sacando buenos juegos. Porque Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 son buenos juegos. Pero el tratamiento de Polifony Digital a sus propios productos y a los usuarios, la verdad es que deja muchísimo que desear. Porque básicamente prometen cosas que luego no sacan nunca. Sacan los juegos sin testear con un montón de fallos y de bugs y problemas. Y unos los corrigen, otros no los corrigen. Te corrigen un bug, te provocan otros tres nuevos más que luego ya nunca solucionan. Y así vamos. Entonces, cualquiera que haya estado metido en esta saga en los últimos años sabe cómo funciona Polifony. Y las excusas que era Yamauchi y cosas por el estilo. Por ejemplo, con el Gran Turismo 6. Después de estar un tiempo sacando cosas, cuando se anunció que ya iban a pasar a hacer Gran Turismo Sport, sin previo aviso, sin decir absolutamente nada, cortaron el apoyo al juego. Cosas que habían prometido que iban a sacar. Que estaban anunciadas, que estaban con fecha. O sea, por ejemplo, coches de estos de Vision Gran Turismo no han llegado nunca. Y la verdad es que la forma de funcionar de Polifony de estos años, la verdad es que ha dejado muchísimo que desear. Bastantes problemas. Si habéis intentado jugar algún Gran Turismo online, seguro que en mayor medida habéis tenido problemas. Y bueno, se supone que Gran Turismo Sport va a enfocarlo online. Pero bueno, para variar, el primer día, para no ser romper un poco la tónica, el primer día de la beta no funcionaba nada. Nada. El servidor estaba caído, aquí en Europa no funcionaba nada. Y si el servidor no funciona, en la beta no funciona nada. O sea, pero es que ni siquiera el sistema ha desguardado. Es algo absurdo. O sea, tú haces un tiempo en una contrarreloj, dices, por lo menos algo aquí puedo hacer, ¿no? Pues me meto en una contrarreloj, hago un tiempo, lo registro, echo un minuto treinta. Sales, no existe tu tiempo. Tu tiempo ha desaparecido, o sea, has perdido en el limbo y no existe. Es como si no hubieras hecho nada. Los kilómetros que has hecho para el desafío diario de conseguir el coche cada día no se cuentan, no se suman, no se guarda el progreso, como si no hubieras hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no funciona el servidor. Bueno, pues así fue el primer día. En el canal, por ahí tenemos algún vídeo en el canal de mi hermano y demás que subió el de una carrera que he hecho en el juego. No sé si pondrás luego un link aquí abajo, en la descripción, abajo. Todo depende del tiempo libre que tenga esta semana. Si esta semana tengo tiempo libre, meteré el vídeo ahora. Si no, lo pondré en la descripción, un enlace. Vale, pues yo luego te paso el link para que lo pongas. Es una carrera que se echó ahí mi hermano online y la grabó y la subió. ¡Gracias! 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 veáis el vídeo, fijaos, nada más empezar, cuando está saliendo la tabla de clasificaciones, fijaos arriba a la derecha de la pantalla, es decir, lo que sería en esta esquina de aquí, fijaos lo que se ve, se ve el circuito desde el aire, se ve el carril de boxes y se ve como uno de los coches intenta salir de boxes y parece una cucaracha corriendo por el suelo de la cocina cuando enciende la luz en mitad de la noche, va chocándose contra todo y demás. Luego en mitad de la carrera los coches van totalmente erráticos, van haciendo S, se atraviesan cuando quieren, cuando no se chocan, tiene un sistema que dice, bueno, se hacen intangibles los coches para evitar los conductores sucios, a los que juegan suciamente, de hecho en el vídeo de mi hermano se ve como uno de ellos intenta tirarse contra él para empotrarlo contra la pared, lo que pasa es que lo atraviesa, se mete él contra la pared y a mi hermano le pasa nada, dice, vale, pues tienen esto puesto para que no haya gente sucia, no. Cuando al juego le parece, los coches sí se chocan y te empotran y te dan por detrás y te estrellas y hace lo que le da la gana. Para colmo hay un sistema de puntos de deportividad que se supone que van subiendo si juegas limpiamente y bajan si juegas suciamente, pero funciona como le da la gana. Es decir, tú coges, te da un golpe por detrás, a traición, te estrella contra el muro, te baja los puntos de deportividad. Estás en mitad de una recta sin hacer nada, sin que haya nadie y empiezan a subir sin venir a cuento. Funciona como le da la gana. O sea, lo que es el sistema de carreras online va horrible. Entonces, lo único que medianamente funciona bien son las contrarrelojes. Tú en cada evento tienes que hacer unas contrarrelojes previas para registrar un tiempo y luego a cada hora se inician unas carreras online y puedes entrar y correr contra otras personas. Pero ya digo que estas carreras van como van. Va bastante mal. Entonces, estas contrarrelojes, pues bueno, ahí dentro de lo que cabe el juego, si el servidor funciona, que de momento a mí me ha funcionado bien, pero dependerá de cómo vayan las cosas a cada uno, pues puedes correr, hacer tus tiempos, picarte a lo mejor con otros que la tengan también para ver quién hace el mejor tiempo, conseguir ese coche diario, pero poco más. Y lo que es el juego en sí, hombre, yo quiero creer que si es una venta cerrada es precisamente para corregir errores. Yo quiero creer que de aquí a que salga el juego final arreglarán estas cosas del online, aunque es polifón y digital. Ya no han habido cosas que siguen en Gran Turismo 5 y 6 que no funcionan y ellos no las arreglaron nunca. Entonces, quiero creer que de aquí al final de que salga el juego se arreglará todo esto porque Gran Turismo 4 está orientado al online para hacer el primer campeonato de la FIA online en un juego y todas esas cosas tienen que funcionar bien, ¿no? Si no, imaginaos ahí el campeonato oficial de la FIA con millones de espectadores alrededor del mundo, están allí dos en la final y empiezan a hacer así los coches y salen volando y se cae la partida y sale todo. Sería un ridículo monumental. Pues bueno, se supone que me ha salido otra beta abierta en verano, me parece. O eso han dicho porque aquí polifón y dice A y luego no hace nada. De hecho, esta beta que ha salido ahora debería haber salido el año pasado. Debería haber salido hace un año y sale ahora. Y no sé por qué aquí polifón y ni siquiera te da fechas todavía de salida de Gran Turismo 4 y lo peor es que si te las da no te puedes fiar. O sea, puede venir polifón y quitar y decir Gran Turismo 4 sale el 30 de septiembre, que ya puedes dar por hecho que el 30 de septiembre no sale Gran Turismo 4. Entonces yo no sé esta compañía que problemas tiene, es una compañía relativamente pequeña, intenta abarcar más de lo que puede y tal, pero deberían ser capaz de descubrir estas cosas. O por lo menos no prometas lo que no eres capaz de cumplir. No digas que vas a meter ahí esto y aquello y lo demás y así luego no lo vas a poder hacer. Pero bueno, el señor Yamauchi yo creo que se le está yendo un poco el ego a las nubes, quiere abarcar más de lo que su propia compañía es capaz de agarrar y estamos teniendo los problemas que estamos teniendo. Pero bueno, a lo mejor de aquí a que sale el juego arreglar esos problemas. Eso sí, ya os digo, gráficamente el juego ha mejorado desde las primeras imágenes que se mostraron, que prácticamente las primeras imágenes que se mostraron igual que Gran Turismo 6. Entonces va a mejorar un poco lo que es sobre todo el ambiente, las texturas de los circuitos y demás, pero no tiene mejores gráficos que el 6. ¿Y por qué no tiene mejores gráficos que el 6? Porque tú lo ves, ves una envidia en una comparativa y dices, ah, pues sí, sí, se ve mejor. No mucho mejor, pero se ve algo mejor, la iluminación, el no sé qué. No. ¿Por qué no es mejor la iluminación? Porque la iluminación de Gran Turismo 6 es dinámica. Va cambiando con la hora del día, también tienes cambios climáticos, tú puedes estar en una carrera, un día completamente soleado, el cielo totalmente despejado, de repente empiezan a venir nubes, se va nublando, va cambiando toda la iluminación, todo, se pone el cielo súper oscuro, te cae una tormenta, agua, tal, lo que sea, tal. Esto es súper bien hecho. O en las carreras de resistencia lo notas como va cambiando del día a noche y cosas así. En Gran Turismo Sport no. Ya lo han dicho que la iluminación es fija, como en Gran Turismo 4 los antiguos. Siempre vas a tener la misma iluminación en el circuito. Entonces, claro, es como comparar, es como decir, no, es que esta fotografía se ve mejor que esta película. Es una fotografía. O sea, es fijo, no se va a mover, la película tiene que estar en movimiento y adaptándose. Entonces, es un paso atrás enorme. Y luego, no hay daños. No hay sistema de daños. Los coches no se rompen de ninguna manera. En Gran Turismo 5 implantaron un sistema de daños ciertamente eficiente, o por lo menos daba el pego. Gran Turismo 6 es más sencillo, no se rompen tanto los coches, pero lo sigue teniendo. Pero es que en Gran Turismo Sport no hay nada. No hay nada. Los coches no se rompen, no sienten ni padecen cuando te estrellas. Han puesto un sistema de penalizaciones que a mí personalmente me parece absurdo. Absurdo. Si atajas demasiado a lo mejor por el circuito, si te sales o te chocas, cuando al juego le parece, te pone ritmo lento. Y se supone que te está sumando tiempo al tiempo de contrarreloj. El problema es que funciona fatal. Hay veces que a lo mejor te das un solo golpe y te ponen 5 o 6 penalizaciones seguidas. Empieza ritmo lento, un segundo. Dos minutos después se quita y pone ritmo lento, tres segundos. Ritmo lento, 0,5 segundos. Y dices, pero si no me he vuelto a chocar, ¿por qué me siguen saliendo aquí penalizaciones y aviso si se me sigue sumando tiempo? Porque de un solo golpe el juego interpreta que te ha dado varias veces y te lo ha sumado. Es completamente absurdo. Y te pasas toda la carrera con el cartel aquí sumando penalizaciones. Y ni siquiera sabes el tiempo que vas a hacer porque no sabes si luego se suma, se quita. Es estúpido. Pues bueno, ya digo, lo que es el juego, yo no veo nada mejor que Gran Turismo 6. Porque sí, tiene mejores texturas y demás, pero falla en otros aspectos. En contenido va a tener muchísimos menos coches, muchos menos circuitos. Bueno, circuitos veremos a ver, pero de circuitos menos seguro. Lo que se ve aquí en esta beta es que todos los coches son coches de ahora, modernos. No hay coches clásicos, no esperéis encontrar los coches antiguos o Fórmula 1, cosas así. Todos son coches modernos de ahora, de calle y de carreras, no hay más. Probablemente la versión final sea así, o por lo menos es lo que dejan caer. Y poco más. Han puesto porches, ya en esta beta hay porches. Se ven porches por allí, por los menús. Y no. O sea, se nota que en algunos circuitos viejos los han metido un poco más de cosas fuera. En Urubrim, por ejemplo, se ven más árboles, más detalles. Pero es que a la hora de jugar no notas diferencia con Gran Turismo 6. Y la verdad que habiendo una generación de por medio, pues tenía que haber dado un poco más de sí la cosa. Pero bueno, principalmente el problema que veo es eso, que luego, porque si ya se ven en el menú, aunque están todos apagados, se ven los modos de juego y es que se ve que no es un Gran Turismo. O sea, es un Gran Turismo Sport. No, pero olvidaros de comprar coches, con los créditos, de ir haciendo pruebas. No, no, esto va a estar enfocado casi principalmente al online. Y para jugarlo solo, pues no creo que dé mucho de sí. Entonces, pues bueno, eso es lo único que se puede decir de momento con esta beta cerrada y con lo que están anunciando por ahí. Yo os lo cuento ahí, ya que esta beta no está al alcance de todos, para que sepáis más o menos a qué teneros. Y es lo que se va viendo. Veremos a ver cuando salgan más cosas y a ver si algún día quiere salir el juego. Pero bueno, eso de momento es lo que hay. Ya os digo que si no habéis podido acceder a ella, no os preocupéis porque tampoco os habéis perdido nada. Podéis seguir jugando a Gran Turismo 6 tranquilamente y de hecho vais a ganar. Pues eso, nada más. Si queréis preguntar algo ahí en los comentarios sobre la beta, en plan... Pero, ¿qué pasa? ¿Se gastan los neumáticos? Yo que sé, cualquier cosa de estas. Pues ahí ir respondiendo a lo que pueda. Pues ese era el vídeo de hoy, para comentar un poco esta beta de Gran Turismo Sport. Y ya nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.